Cordial saludo queridos alumnos y docentes de la Facultad de Derecho. En esta ocasión voy a enseñarles a cómo comprimir un archivo de video. Esto es para lograr poder transferir el archivo ya sea vía WhatsApp o vía correo electrónico o también poderlo alojar ya sea en OneDrive o en YouTube. Así que vamos a comenzar primero. Vamos a utilizar un programa que se llama VLC. Solo ponemos en el buscador VLC y nos vamos al sitio oficial que es videolam.org y ahí podemos descargar el programa que se llama VLC. que está diseñado para poderse trabajar en múltiples sistemas operativos como Windows 10, Mac OS, iOS, Android, incluso en programas que se llama Linux, que es un programa de código abierto. Este VLC también se trata de un programa gratuito. Nosotros como ya lo tenemos instalado en nuestro ordenador vamos a abrirlo y vamos a empezar a explicarle cómo comprimir el archivo. El archivo que vamos a comprimir es el himno de la universidad que tiene un peso de, si nos vamos a propiedades, tiene un peso de 191 megabytes. Vamos a abrirlo con VLC para que ustedes puedan ver cómo es la resolución que tiene nuestro himno institucional de la universidad. Y aquí lo tenemos. Este es el himno que es la universidad fue en todo su terreno. Una vez que hemos visto el video, vamos a hacer el procedimiento de conversión y vamos a medio. Vamos a convertir. Ya estando ahí le damos a añadir el video que vamos a comprimir. En este caso es el himno institucional que mide, perdón, que pesa 191 megas. Estando ahí, vamos a la parte de abajo donde dice convertir y guardar y vamos a hacer una configuración especial. Lo primero que tenemos que ver es que tenga el códex video H264 más mp3, mp4. Hay otras opciones, pero a nosotros esa es la opción, el códex de compresión que nos interesa. A la par tenemos editar perfil seleccionado. Le damos ahí y nos asesoramos que el códex de encapsulamiento sea mp4 plicap mob. Estando ahí nos vamos al códex de video y tenemos H264, tasa de bit no usado, calidad no usada, tasa de fotogramas mismo que fuente. Nos vamos a resolución y le vamos a dejar la misma escala que tiene acá, escala de 1 y anchura automático y altura automático. Con respecto al códex de audio, vamos a mantener la pista de audio original. Ahora le damos guardar y vamos a buscar dónde vamos a alojar nuestro archivo comprimido. Le damos a explorar y lo vamos a guardar en el mismo lugar donde está nuestro archivo original y le vamos a poner archivo comprimido. Una vez estando ahí, le damos iniciar y empieza el proceso de conversión que va a tardar unos cuantos minutos porque el archivo es un poquito pesado. Repito, este procedimiento nos va a servir cuando nosotros tenemos videos muy pesados que queramos transferir. Si los comprimimos sin que pierda calidad, nosotros vamos a poder alojarlo en OneDrive, incluso subirlo en YouTube. Ahora que la tercera unidad se va a hacer de forma oral, la evaluación, así que a los alumnos que sus docentes le han pedido video, pues esta es una opción como ese archivo que usted trabajó y que es muy pesado para manipularlo, usted lo comprime utilizando este método y después lo puede subir a YouTube que ese va a ser otro video que vamos a hacer a continuación de este. Ok, ya se terminó el proceso de conversión. Vamos a ir a buscarlo a donde se alojó y vemos que tenemos el archivo original que mide 196, 191 megas y ahora tenemos ya el archivo comprimido que nos ha quedado de aproximadamente 41.9 megas. O sea que se ha comprimido en prácticamente como un 20, un 80% aproximadamente. Quiere decir de que ya de 7.96 ya tener un archivo de 42 ya es más fácil que yo pueda trabajar en él. Vamos ahorita a abrir el archivo comprimido para ver si en realidad nos ha quedado con una resolución aceptable. Y como podemos ver el archivo tiene una calidad como que fuera el archivo grado. Espero que este video tutorial les haya servido o les pueda servir para que ustedes compriman sus videos que van a presentar en la tercera evaluación que como lo hemos establecido en esta clase debe de ser alojado en YouTube. Así que un placer me despido soy el licenciado Warland Ruiz hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!